En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de Dios Padre y de Cristo nuestro Salvador esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas, Juan el Bautista, llamando a dos de sus discípulos, los envió a decir al Señor, ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Cuando se presentaron ante Jesús le dijeron, Juan el Bautista nos envía a preguntarte, ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En esa ocasión Jesús curó mucha gente de sus enfermedades, de sus dolencias y de los malos espíritus y devolvió la vista a muchos ciegos. Entonces respondió a los enviados, vayan a contar a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados, los sordos oyen y los muertos resucitan. La buena noticia es anunciada a los pobres, feliz para quien yo no sea motivo de tropiezo. La presencia de Jesús, sus signos, más que sus palabras, el testimonio de sus milagros, de su presencia viva, es la mejor credencial que avala su misión como Mesías y Salvador. Por eso es que ante esta duda que manifiestan los discípulos del Bautista, Jesús reponte con sus obras y agrega al final una verdadera benaventuranza. Felices aquellos para quienes los actos de Jesús, para que las opciones de Jesús no sean motivo de escándalo ni de tropiezo. El camino de Jesús el justificado que nos llevará a la salvación no está exento de dolores, de incomprensiones, de injusticias. Hoy día, recordando a San Juan de la Cruz, quisiéramos también, aunque tengamos que pasar a veces por noches oscuras, elegir esta senda, la de Cristo, como sus discípulos y misioneros. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que mirando al justificado, el Señor derrame la abundante bendición de su amor sobre todos nosotros. Se lo imploramos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.